Ahora quiero verte y no sé ni dónde estás Este cementerio donde vengo a descansar Cosas que no entiendo no paran de gritar Mami tengo miedo, me quiero ir ya de ya de ya de ya El día lo voy a detrás, todos entre los en casa Esto parece navidad, fan Como el zambio para atrás, calaveras y caderas Como lo soy inmortal El día lo voy a detrás, todos entre los en casa Esto parece navidad, fan Como el zambio para atrás, calaveras y caderas Como lo soy inmortal Vida es una historia de terror Son demonios, son fantasmas, soy peor Esta noche voy a buscarte, hace bastante No te veo solo, creo que mi cuerpo te ha echado de menos Tengo frío, dámelo, sombras en mi habitación Cinebra o océano, vivían sin ese calor Tengo frío, dámelo, sombras en mi habitación Deja el móvil por los novenos, esta fiesta es falto yo El día lo voy a detrás, todos entre los en casa Esto parece navidad, fan Como el zambio para atrás, calaveras y caderas Como lo soy inmortal El día lo voy a detrás, todos entre los en casa Esto parece navidad, fan Ay, como el zambio para atrás, calaveras y caderas Como lo soy inmortal Ahora quiero verte, pero sé que no querrás En este cementerio donde vengo a descansar Ahora ya lo entiendo, tú me quieres olvidar Después de todo este tiempo, tú lo has hecho otra vez más Feliz Juárez, Willy ¿Cómo se dice? Feliz Halloween Feliz Juárez, Jao, Willy Grupo, soy Vanessa Feliz Juárez, Jao, Willy Gracias.